Creo sinceramente que el gran orgullo y la gran celebración que podemos representar y significar en la persona de Manolo Marín es que él fue algo que es muy difícil ser en la vida. Primero, gestó el éxito más importante de España en siglos. En siglos. No creo que le haya pasado seguramente desde muy atrás nada más importante a España que acertar en el objetivo de entrar en Europa y por supuesto sigue siendo el gran objetivo y la gran solución de este país. Él participó en la gestación, protagonizó la entrada y gestionó posteriormente ese objetivo. Le doy una enorme relevancia que luego hubiera continuado su trayecto, su obra, no en la inauguración o en la entrada de España en Europa, en la Unión Europea, sino precisamente en su gestión. Es ahí seguramente donde revolucionó por completo la perspectiva de España en relación con la Unión Europea y de buena parte de la Unión Europea de entonces, hoy ya es muy ampliada, respecto de nuestro país. Bueno, creo que España ha tenido a alguien de una enorme capacidad. Gracias.